Yo soy Amanda Miguel De todas sus mentiras guardo un mal sador Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás Me pidas que haga la locura De quererte una vez más Nomás regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco Bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Sioname en tus brazos Quiébrame en pedazos Arrójalos al viento Ámame una vez más No hay nada más difícil Que decirte adiós Porque sé muy bien Que nunca más Podría olvidar la música Que haya en tu voz El perfume de tu vientre Mira Sé que me esperan Horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Nomás regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Hola Amanda ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien Vamos a reunirnos muy cortito Porque creo que todos tenemos ya una opinión formada Danos un segundo Y te damos el veredicto Este jurado en forma unánime Reconoce que tienes un gran talento Tienes una linda voz Pero naturalmente es una voz Que está en el cambio De niña a mujer A eso salió como canción Así como la de Julio Iglesias No voy a escribir Nuestra decisión es la siguiente Nos cuesta mucho ver Amanda Miguel en ti Pero sigue adelante Tienes un gran futuro Si te dedicas a la música Hasta aquí nomás llegamos en Yo Soy Muchas gracias 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 Que te vaya bien, mi amor Gracias